Y ahora presentamos el mensaje de hoy. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Pero si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía, y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir limosnas, todo lo que tengo, aún quedarme sin nada, y aún dejarme quemar vivo. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable. No tiene envidias, no presume ni se ingríe, no es mal educado ni egoísta. No se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia del otro, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El don de profecía se acabará, el don de lenguas enmudecerá, el saber se acabará. Pero el amor nunca pasará. Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sol para la libertad. Conocer el principio y fin de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, es la disculpa sin límites, sin límites. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia, ni sabe contar, no pide nada. No tiene envidia, ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir, luego despertar, o pintar de color blanco. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, y es comprensible, no pide nada. El amor es el amor, ya ves, yo no pide nada. Es la justicia sin límites, sin límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia, ni sabe contar, no pide nada. El amor es la espera sin límites, y es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. El amor es el amor, ya ves, yo no pide nada. El amor es el amor, ya ves, yo no pide nada. El amor es el amor, ya ves, yo no pide nada. Gracias.